Hola, ¿cómo estamos? Empezó octubre y con octubre un gran impulso a nivel de nuestras relaciones. Hemos venido trabajando un montón de situaciones asociadas a la creación, asociadas al dinero, asociadas a todo lo que tiene que ver con la prosperidad. Y este mes de octubre es un mes en el que vamos a trabajar específicamente la abundancia a nivel de las relaciones. Me disculpan la voz, estoy un poquito disfónica, pero eso no va a impedir que iniciemos este mes con todas las de la ley. Entonces, para todos los signos va a haber un trabajo a nivel de relaciones, ¿cierto? Necesitamos entonces hacer como una mirada atrás y una mirada en este presente, reconocer a través de esa mirada cómo está la relación con los seres que nos rodean, con los seres que fueron parte de nuestra existencia en algún momento y que ya no lo son, cómo nos sentimos con esas relaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, porque va a ser un proceso de recapitular, de recordar y volver a traer a este presente y sobre todo cómo está la relación con nuestro propio ser, ¿sí? Entonces es una oportunidad para recordar todas las experiencias, todas las vivencias y darnos cuenta si estamos en gratitud con todo lo que hemos vivido, porque esa es la clave de este mes, entrar en un estado de gratitud, armonía y amor con todo cuanto es y existe desde nuestras relaciones. Si sentimos de pronto en alguna oportunidad que necesitamos perdonar a alguien o que necesitamos que alguien nos ofrende su perdón, entonces también es importante que lo llevemos a cabo, porque eso es lo que nos va a abrir el espacio para que noviembre y diciembre, que son meses de suprema creación, a todo nivel, pues se pueda potencializar y alcanzar eso que hemos venido sembrando durante todo el año. Este año ha sido de profundos cambios, todos lo sabemos y ya lo hemos evidenciado, cambios de estructuras, cambios de emisión, cambios materiales, cambios de empleo, bueno, todos esos cambios de lugar de vivienda. Entonces, para que todos esos cambios que hemos venido haciendo, ¿cierto? Tengan un reflejo de prosperidad y abundancia, necesario que yo esté en paz y en gratitud con toda mi historia. Y para estar en gratitud con eso, entonces, ¿yo qué necesito? Recapitular y recordar. Vamos entonces a hablar signo por signo, para que de esa manera tengamos claridad en el aspecto en el que debemos poner especial atención para que esos procesos a nivel de relaciones se establezcan de una manera amorosa, coherente, sabio. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el signo de Aries. Aries entonces nos dice, es el tiempo de reconocer con madurez todo aquello que hemos vivido, observar esos frutos que ya están maduros para integrarlos en el corazón. Y esos frutos que aún no están maduros y que de pronto me conectan con el ego en las relaciones, entonces, trascenderlos para darles un nivel de madurez y sabiduría que nos permitan avanzar en el camino. Vamos a evaluar qué tan maduros son nuestros frutos internos a nivel de nuestras relaciones. Vamos con el signo de Tauro. Tauro, este mes tiene algo bien especial porque Tauro es un signo de tierra. Tauro tiene una condición especial y es que es supremamente terco y por donde mete la cabeza quiere sacar el cuerpo sin importar lo que haya que hacer. ¿Cierto? Los amigos de Tauro aún poseemos cargas, cargas del pasado que no hemos liberado, que no nos hemos puesto en paz y que tampoco queremos como soltar. La tarea para Tauro este mes de octubre es soltar esas cargas, liberarnos de eso que ya pasó y que ya fue y que no necesitamos darle más cuerda ni alimentar ese dolor por lo que haya sido que pasó, sino enfocarnos en este presente porque esas cargas nos quitan energía para poder avanzar. Vamos a seguir con el signo de Géminis. Voy tachando aquí para que no se me olvide ninguno. El signo de Géminis está en un momento bien especial porque está en un momento de florecimiento. Géminis necesita hacer un gran, gran, gran trabajo con la energía femenina, la energía de la luna para que pueda florecer. ¿Y cómo va a florecer Géminis? A través de salir del estado de víctima. Los Géminis a nivel de relaciones tienen un condicionamiento y es que a veces desean hacerse las víctimas para llamar la atención y cuando nos hacemos las víctimas lo que ocurre es que no avanzamos y generamos una gran carga emocional que luego afecta el centro mental. Entonces, amigos de Géminis, es el momento de florecer desde ese estado de asumirnos de una manera positiva y salir del victimismo. Seguimos con el signo de Cáncer. El signo de Cáncer tiene un gran reto porque Cáncer en ese momento necesita aprender a compartir, comprender que la unión hace la fuerza, comprender que parte de todos los procesos espirituales es caminar y trabajar en equipo. Entonces, Cáncer, para este tiempo necesitamos que aprendas a trabajar en equipo, a socializar, a tener en cuenta las ideas del otro y valorarlas porque esa unión es la que hace la fuerza. ¿Cierto? Vamos a trabajar con el signo entonces ahora de Leo. Los leones nos dicen en esas relaciones es el momento de ya dejar de postergar. Has venido postergando mucho tiempo, deseos, situaciones, momentos y cuando postergamos lo que ocurre es que esos procesos se van estancar y tu vida no tiene un brillo. Entonces, amigos, por favor, sacar la fuerza interna para establecer esas relaciones, esas sanaciones, dejemos de postergar una conversación pendiente, ya no posterguemos más un perdón o un te perdono, ¿sí? Un escuchar al otro, un darte el permiso de conocer al otro para aprender de ese ser y avanzar. Seguimos con el signo de Virgo, los de Virgo nos dicen es el momento de dejar de pensar. Cuando Virgo piensa tanto, lo que ocurre es que se genera una confusión mental tan profunda que empieza a hacerse películas y a creer un mundo irreal o real pero en el imaginario. Entonces, por favor, Virgo, trata de no suponer y de no crear expectativas o procesos desde tu mente y desde tu dolor. Me explico. Si tú estás en este momento en una relación laboral donde de pronto hay una dificultad con un jefe o con un compañero de trabajo entonces no te hagas películas que hagan que te apachurre a ti mismo es decir no supongas simplemente pregunta conversa y dialoga para que tengas la certeza de lo que realmente está pasando expresa tu sentir porque es que si eso no pasa entonces lo que ocurre es que se genera una especie de esquizofrenia donde realmente te enajenas de la realidad por miedo a ver la realidad entonces vamos a conectarnos con esa realidad y no vamos a tener más miedo de vivir y experimentar seguimos con el signo de Libra a ver los Libranos los Libranos este mes tienen una gran tarea porque es una tarea de generar y establecer una nueva visión de la vida ¿cierto? esa nueva visión y diferente de la vida implica que puedas romper todas las estructuras y paradigmas encasillarse en para dar paso a que cosas nuevas y maravillosas puedan llegar entonces es muy importante cambiar de perspectiva ¿eso qué quiere decir? pues si hoy estás mirando así te da la cabeza y mira por otro lado a ver si mirando de esa manera encuentras una visión diferente y si miras de la otra encuentras una visión diferente o si te paras de cabeza puedes ver la misma pintura pero con otro significado esa es la tarea que tiene una tarea bien especial porque te va a dar flexibilidad mental y te va a permitir volverte un visionario sobre todo a nivel de esas relaciones que a veces te cuestan tanto generar ese establecimiento desde el amor desde la luz desde la comprensión desde el reconocimiento del valor del otro los amigos de Scorpio Scorpio entonces necesita sanar todo aquel proceso que te sacó de la inocencia todo aquel proceso que te impide comunicarte y relacionarte como lo hace un infante cierto para dejarte desconfiar si hay que aprender a confiar en el otro obviamente desde un nivel sabio y maduro que nos permita observar desde afuera lo que cada ser nos expresa y tomar de cada ser que nos acompaña lo mejor que tiene para ofrendarnos estar en un estado de inocencia implica renunciar a juzgar al otro dejar de creer que el otro tiene algo malo para darnos sin embargo ojo porque si bien entrar en un estado de inocencia implica eso también implica desde esa inocencia conectar ese estado de paz interior y de conexión de sentir para saber lo que desea recibir del otro y lo que no desea recibir sagitario los agitarianos este mes deben romper el hielo ya es el momento de salir de ese estado de aislamiento donde no queremos compartir con el otro ni establecer relaciones profundas porque estamos llenos de dolor vamos a romper y a derretir ese hielo para que de esa manera podamos abrirnos a relaciones armónicas a compartires que nos permiten el aprendizaje recordemos que de todas maneras parte de la estructura y el diseño pedagógico del ser humano está relacionarnos o sea si nosotros no nos relacionamos con los demás estamos impidiendo avanzar en nuestro proceso espiritual porque como seres humanos vinimos a aprender a través del relacionarnos con los demás y con nosotros mismos es una de las características del ser humano entonces vamos a romper el hielo vamos a soltar ese dolor como hablamos al principio y vamos a avanzar en esa tarea de estar en paz con los demás en paz con nosotros mismos y dejar de aislarnos Capricornio Capricornio nos dice es el momento de que te conviertas en un guía y miren que es muy bonito a mi me encanta me encanta este signo para este mes porque vas a sacar tu máximo potencial vas a convertirte en un ser que va a acompañar a otros y desde ese acompañar a otros darte cuenta que a través de ese relacionarte vas a aprender un montón y que te vas a sanar también a ti mismo entonces no tengas miedo ábrete disponte a crecer disponte a avanzar y llegó el momento de que esa maestría se empiece a expresar finalmente entonces el signo de Pisces el signo de Pisces requiere una gran conexión con la creatividad una creatividad que te permite mostrarte como eres en realidad sin pasar por encima de ti y sin limitarte entonces Pisces es necesario que seas como un arcoiris este mes donde puedas compartir cada potencialidad de acuerdo a los seres con los que te relacionas y esa potencialidad te va a permitir generar establecer lazos bien especiales y esos lazos especiales lo que van a impulsar es el desarrollo del amor y la luz entonces vamos con toda en estas relaciones en este relacionarse en este estar contigo para conocerte también cada vez más para que te puedas conocer a través del otro y que de esa manera entonces este mes salga victorioso no solamente para ti Pisces sino para todos los signos y de esa manera avanzar para estar listos para noviembre y diciembre que llega la gran expansión la explosión de la abundancia y la prosperidad y es como el empezar a recoger esos frutos que hemos sembrado durante todo el año prácticamente desde agosto del año pasado bendiciones y abrazos infinitos les deseo el mejor de los meses chao chao